Nosotros lo que tuvimos acá fue un despido, para nosotros injustificado, de 12 choferes de la empresa Barraca. Barraca es una empresa que tiene base en Buenos Aires y tiene base también acá en Timbúes, ¿no es cierto? Acá son 16 los trabajadores más dos empleadas administrativas. De los 16, las dos empleadas administrativas echaron a 12 choferes, despidieron, ¿viste? En realidad, yo te cuento un poquitito, esto viene desde hace mucho tiempo, venimos renegando con la empresa, porque la empresa viene pagando fuera de término, entiendo que tiene unos problemas graves con el tema de la FIB, con el ARBA, el ente recaudador, y obviamente con los camiones, que este es un transporte nacional e internacional, los muchachos, viste, iban a Paraguay, a Chile, a Brasil, y lamentablemente, de ejemplo, 8 camiones que iban a Bolivia, 7 se rompían por el camino, entonces veníamos muy mal, muy complicado, nosotros siempre basándonos dentro del marco de la legalidad iniciamos primero reuniones con la empresa, bueno, en realidad con la empresa ya agotamos todo el diálogo, en realidad la empresa manifiesta de que echaron a 12 trabajadores, pero que hoy no tienen la plata para pagar las indemnizaciones, entonces nosotros, por formalidad, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo? Pidiéndole de que la empresa vuelva a su normalidad, que regularice su situación, y que reincorpore a los trabajadores, de no ser posible eso, lo que estamos pidiendo es que se pague la indemnización, obviamente, la empresa no tiene problema de pagar la indemnización, pero ¿cómo la quieren pagar? Ellos la quieren pagar con bienes, con fierros, con camiones, y entiendo que los camiones no están en buenas condiciones, los trabajadores no lo quieren aceptar, y aparte el Ministerio no lo acepta, porque el Ministerio no acepta un pago en especie, entonces estamos complicados, pero sobre todo, lo que más nos preocupa a nosotros es la continuidad laboral. No vamos a parar, es una lucha que inicia el sindicato de camioneros, obviamente, conducido por Sergio Aladio, por Diego Bonar, nosotros, bajo ese lineamiento, acá la consigna, no parar hasta el final, hasta que los trabajadores, vuelvo a repetir, sean reincorporados, que la empresa vuelva a su normalidad, o que cobren la indemnización, y que obviamente, lo que estamos hablando con DAO es que nos presente a la nueva empresa, que va a venir a cubrir la vacante que deja la empresa Barraca, y que obviamente, esa empresa que venga, tome o le garantice la continuidad laboral a los trabajadores.